Convirtamos muñecas rotas en nuevos personajes. Mira lo que sucede solo en LaliLoo. Que comience la transformación. Rosie fue a una mala peluquería. Se dejó llevar tanto que le cortó todo el cabello. Las extensiones de cabello son la última tendencia. Corta hilos y pégalos a la cabeza uno por uno. El cabello hermoso como este es el sueño de toda chica. Y es tan largo. Se parece a Rapunzel. Es difícil de creer, pero ella estuvo en la peluquería solo ante ayer. Mi cabello rosado crece tan rápido que tengo una alfombra de cabello detrás de mí. Un cepillo de cabello es lo principal en su habitación. Cada noche, Rosie pasa un par de horas frente al espejo. No tiene otra opción. Si no se cepillara, su cabello estaría por toda la habitación. Un mechón de cabello. Otro. Ojo, mientras se cepillaba la parte izquierda, la derecha se enredó. Ya está. Ahora finalmente puedo tomarme un descanso. Démosle a Rosie unas pinzas para el cabello. Corta tiras de papel de espuma. Pégalas a las bases de horquillas. Decora la parte superior con rosas hechas de cintas y cintas de lentejuela. Listo. Creo que le encantará la sorpresa. A Rosie le encanta leer, especialmente cuentos de hadas. Sus escritores favoritos son los hermanos Grimm. Pero su cabello se interpone en la lectura del libro. Estoy tan cansada de lidiar con mi cabello. Debo hacer algo al respecto. ¿Dónde están mis horquillas? Hmm. Lali Lu me dio algunas recientemente. ¿Aquí están? Sí, eso es mucho mejor. Sandy perdió las piernas. No te preocupes, pequeña. Te convertiremos en un escorpión del desierto. Usa una botella de loción vacía. Corta el cuello. Adjúntalo al cuerpo. Ahora solo nos falta hacer piernas. Corta palillos en trozos de diferente longitud. Aplica pegamento caliente a los bordes para darles la forma correcta. Afila los bordes de esta manera. Todas las piezas se convirtieron en piernas. Eso es increíble. Pégalos y únelos al cuerpo. Dale forma al aguijón con arcilla. Es la parte característica de un escorpión. No tengas miedo. Sandy es muy agradable. No va a picar a nadie. Agrega un par de pinzas. Sostendrán todo tipo de cosas. Pinta las piezas nuevas de color púrpura. Aplica pegamento Elmer y espolvorea las pinzas con brillantina. El brillo dorado brilla en su espalda. Haz un top con purpurina dorada. Y necesitamos más pintura acrílica brillante. En un desierto muy lejano vive Sandy la escorpión. Ella prefiere la arena caliente a cualquier otra cosa. Sandy salió a caminar. Necesitaba estirar las piernas. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Ahora estoy en buena forma física. El cuerpo de Sandy brilla intensamente al sol. El escorpión cuida su reino. No pasarán extraños. Pero tal vez pueda invitarlos a que se unan a mí a un trote matutino. Candy no ha sido cuidada por un tiempo. Su cabello está todo enredado. Un corte de cabello no ayudaría. Tengo una idea. Ponle un sombrero por ahora. Esta lana colorida te vendrá bien. Forma muchas extensiones de cabello de diferentes colores. Agrega jabón líquido a un recipiente con agua caliente. Ahora pon la lana en la espuma. Retira el agua sobrante y forma los mechones una vez más. Ahora se ven mucho mejor. Candy trajo los materiales ella misma. Gracias por tu ayuda. Terminaremos todo mucho más rápido ahora. Dobla los mechones por la mitad y pégalos. ¡Wow! Me siento completamente diferente. Espera. Ahora decoraremos los mechones con cuentas. Ya está hecha. ¡Me encantan! Son tan suaves y brillantes. Candy siempre está de buen humor. Amo mi vida. Conducir un ciclomotor es muy divertido. Y también me encanta recoger flores y sonreír. Pero la principal pasión de Candy son los dulces. Ella es una verdadera golosa. No es de extrañar que sus mechones parezcan algodón de azúcar y las cuentas parezcan caramelos. Siempre tiene algo de chocolate en su bolso. Aquí está el café al que Candy va casi todos los días. ¡Hola! Buenos días, señorita. ¿Pedir a lo de siempre? Sabes que me salta el desayuno y tengo mucha hambre. Dame el doble. Recibí su pedido. Estará listo en un par de minutos. El camarero trae una bandeja con comida. Aquí hay de todo. Tartas, magdalenas, limonada, batidos, chocolate caliente y, por supuesto, galletas. No olvides el helado. La magdalena es demasiado. Me excedí esta vez. Esta muñeca tendrá una nueva vida. Se convertirá en la diosa Chakti. Cepilla el cabello grueso. Deja mechones largos a los lados. Haz manos con arcilla. Usa tijeras para separar los dedos. Seis brazos serán suficientes. Haz armazones de brazos con papel aluminio. Cúbrelos con arcilla. Flexibiliza las articulaciones para que Chakti pueda bailar. Pasa un alambre y sujeta los brazos. Tres pares de brazos flexibles están listos. ¡Eres una diosa! ¡Trájeme la mejor ropa! Pon a Chakti en un sari azul hecho de tela deportiva. Agrega brocado dorado. Y una capa de satén. Haz muchas pulseras con anillos. Siempre puedes escucharla cuando estás cerca. Chakti es tan hermosa como puede serlo una diosa. Descubramos más sobre ella. Cerca de la montaña, entre los árboles centenarios y piedras mágicas, vive una diosa que parece una mujer con muchos brazos. Su nombre es Chakti. No come ni bebe. Y siempre está ocupada. Ella baila todo el día para mantener el mundo en armonía. No puedes apartar la mirada cuando ella baila. Después de una danza mágica, oro puro cae del cielo. No se lo digas a nadie. Violeta ha querido cambiar su cabello durante mucho tiempo. Este largo estará bien, pero es hora de un cambio de imagen. ¿Traje tu bolígrafo 3D? Estupendo. Vamos a cargarlo y darte un tiempo para que te suscribas a la Lilo. Démosle pelo rizado a Violeta. Primero rojo. Luego una capa violeta. Termina con un azul al frente. Recorta un poco las puntas. Nuestro colorista es realmente talentoso. Serás la estrella de la fiesta con un cabello brillante así. Y aún no hemos terminado. Dibuja un pequeño moño con un bolígrafo 3D. Colorealo de amarillo. Se ve tan lindo en su cabello. Gracias por el nuevo look. Sé que a todos os encantará. Violeta ama la música. Le gusta especialmente escuchar música fuerte y bailar. No se puede vivir sin bailar. Y él es Chris. Es el alma de la fiesta. Le gusta hablar con Violeta porque tienen mucho en común. Por eso son buenos amigos. Los ruizos te quedan increíbles. Y me encanta el color. Es un cambio de imagen increíble. ¿Celebramos con un baile? Mostrémosles cómo divertirse. ¿Me puedes dar el número de tu colorista, por cierto? También quiero actualizar mi look. Y esta dama se convertirá en Dolly, una linda oveja. Usa diferentes pompones suaves en lugar de cabello normal. Haz pequeñas orejas con fieltro. Haz que el interior sea rosado. Dobla la cerca de la base y pega las orejas. Dibuja una nariz oscura. Agrega un anillo dorado en la oreja. Esta oveja se ve tan linda con su canasta de flores. Dolly vive en un pequeño pueblo que parece sacado de un cuento de hadas. Por las mañanas, la oveja va al bosque a recoger flores. ¡Qué hermosa mañana! Me gustaría decorar mi casa con esto. ¡Oh! ¿Quién canta en el árbol? ¡Es un pajarito! El perfume de las flores llamó su atención. Se sentó en mi mano. Está bien, seamos amigos. ¿Qué idea te gustó más? Comenta abajo. Dale me gusta al video y suscríbete al Alilu. Nuestras ideas para muñecas son las mejores. ¡Ja, ja, ja!